¿Por qué te hizo el destino, pecadora, si no sabes vender el corazón? ¿Por qué pretende odiarte quien te adora? ¿Por qué vuelve a quererte quien te odio, te odio, si cada mes tuya es una aurora? Si cada nueva lágrima es un sol Querido, vuelvo otra vez a conversar contigo La noche tiene un silencio que me invita a hablarte Yo tengo que decirte la verdad Aunque me parta el alma No quiero que después me juzgues mal Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Si me mata tu ausencia Si me ahoga la inquietud Si no tienes clemencia Para esta esclavitud Que las aguas se lleven Mi llanto Y mi dolor Que recoja janizio El perfume De mi amor Una mujer Debe ser Soñadora Coqueta y ardiente Debe darse al amor Con frenético Con frenético Arrido Para ser Una mujer Dile que le quiero Dile que le quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelva yo Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan penas Que se acaba Por llorar Por llorar Cuando un amor Se va Que desesperación Cuando un cariño Vuela Nada consuela En mi corazón Dan ganas De llorar Que no es fácil Olvidar Al querer Que nos deja Y que se aleja Sin compasión No puedo Comprender Que cosa es El amor Si lo que más Quieres Y el alma Mía Y me abandono Pero no hay Que llorar Hay que saber Y perder Lo mismo Pierde un hombre Que una vez Ya me convencí Que seguir los dos Es imposible Que le voy a hacer Si al buscar tu amor Me equivoqué Nuevamente vendrás Hacia mí Yo Yo lo aseguro Cuando nadie se acuerde de ti Tú 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 Volverás Y otra vez Hallarás En mi ser El consuelo Para tu dolor Y otra vez Volverá a renacer Nuestra felicidad Nuevamente Nuevamente vendrás Hacia mí Yo Yo lo aseguro Cuando nadie Se acuerde de ti Tú Volverás Amor Amor Bendito Si como dicen Es cierto Que vives dichoso Sin mí Vive dichoso Vive dichoso Quizá otros besos Te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte Nunca fuiste mío Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Ni yo para ti Todo fue un juego Nomás en la cuesta Yo puse y perdí Música 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 Después de tanto soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre Corazón herido Música Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Música Por la amargura de un amor Igual al que me diste tú Música Ya no podré ni perdonar Ni darte lo que tú me diste Música Has de saber Que en un cariño muerto No existe rencor No existe rencor Música Canta la raza Raza de bronce Raza jarocha Que el sol Que el sol quemó A los que sufren A los que lloran Música 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 Como espuma Como espuma Que inerte lleva el caudaloso río Música A un remanso La vida en su avalancha me arrastró Música Donde curar mi corazón Donde curar mi corazón Herido Música Por el dolor Música Música Mi sonrisa Perdió el recuerdo De las horas negras Música Música Tu mirada calmo mi pena y desesperación alma de Veracruz, alma de criollo que cantas con la música del mar que bailas con el ritmo de las olas y sueñas cuando duerme el cafetá alma de Veracruz siempre valiente tu sangre por tu suelo sabes dar tu naciste despreciando hasta la muerte y ya que nadie jamás te vio llorar tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú tú me enseñaste que son maravillosas sutil llegaste a mí como la tentación llenando de ansiedad mi corazón oh Cuba hermosa primorosa porque sufres hoy tanto quebranto oh patria mía quien diría que tu cielo azul no volvara el llanto en el susurro del palmar se siente la corresora de una voz de dolor que al amor te ama y ya que nadie jamás te vio llorar y ya que nadie jamás te vio llorar